Para la Fundación Universitaria de la Ariandina y todos sus integrantes, fue satisfactorio recibir por parte de FENALCO Solidario, sede de Medellín, el pasado 26 de mayo, la certificación de responsabilidad social. El certificado reconoce una serie de prácticas que hemos venido desarrollando con nuestros maestros, nuestros colaboradores y nuestros estudiantes, te cito algunos de ellos. La universidad tiene un programa especial denominado Casa para tu Hogar, en donde le otorgamos mediante unos mecanismos con una financiación de cero interés para que nuestros colaboradores adquieran vivienda. Estamos desarrollando actividades con la Alcaldía Mayor, con unas entidades del distrito, Mandato Verde por la Defensa de los Cerros Orientales, somos abanderados en este proyecto aquí en la ciudad de Bogotá. Por eso y por muchas otras razones, FENALCO Solidario reconoció en la Fundación Universitaria de la Ariandina, primera institución de educación superior en Bogotá, en tener dicho reconocimiento. ¿Por qué es importante este reconocimiento? Primero, porque nos da confianza en el trabajo que estamos desarrollando. Segundo, porque nos da más oxígeno para todos los retos que tenemos en nuestra comunidad. Solos no podemos. De eso estamos plenamente convencidos. Y esta es una invitación también y un modelo para que las otras instituciones de educación superior se animen a desarrollar estos programas que evidentemente, bien trabajados, bien desarrollados, bien ejecutados, tienen sus rendimientos sociales y económicos. Gracias. Gracias. Gracias.